¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy los voy a invitar a instalar un Level Gas, estos medidores inteligentes para tanques estacionarios. Yo hace tiempo que instalé uno en el tanque de mi casa, por aquí arriba les va a salir el video si lo quieren ver. Y mis amigos de Level Gas vieron el video y les gustó y me dijeron oye, te queremos regalar la nueva versión. Entonces pues lo acepté con muchísimo gusto, pero como el mío ya está funcionando y no tengo ningún problema con él, este que es la versión más nueva se lo voy a regalar a mi papá. Entonces pues hoy es sábado, le hablé y le dije oye, ¿qué vas a hacer hoy? Me dijo, pues nada, ¿qué quieres hacer? Digo, pues si quieres voy a tu casa y te instalo un Level Gas de última generación. Entonces pues me dijo que sí, me dijo, pues apúrate, te estoy esperando. Pues vamos, los invito a casa de mi papá a instalar su medidor. Vénganse. Configurar un Level Gas es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra aplicación El Gas, que está disponible en iOS y Android. Aquí van a estar los links en la descripción. Abrimos nuestra aplicación y aquí dice Help o Ayuda. El mío está en inglés, por eso dice Help. Y buscamos cuál de los dispositivos vamos a instalar. El primero es un Bluetooth normal, como el que tengo en mi casa. El otro es el Sigfox redondo. Y este es el Sigfox versión 2, que es el que me hicieron favor de regalarme. Y es el que vamos a instalar en casa de mi papá. Y empieza un tutorial muy sencillo. Ahí te dice que tienes que quitar los dos tornillos de la carátula del medidor. No tienen ningún problema, aunque el tanque esté lleno, porque solamente son esos dos tornillos. Entonces no va a pasar nada. Después le retiras la cobertura naranja que tiene y le quitas el imán. Tiene un imán que yo me imagino que es para mantenerlo calibrado. Retiras el imán que tiene el medidor Sigfox. Lo colocas en la carátula. Tiene una guía para que el tornillo de abajo tiene una guía plástica y entra ahí. Y por último, simplemente le pones el tornillito, que además ya viene incluido. En caso de que no te alcance, pues te puedes conseguir uno más largo. Pero con ese funciona muy bien. Y listo. Colocas la carátula naranja otra vez para que se proteja. Y te esperas un ratito y este LED empieza a prender. Y quiere decir que ya está funcionando. Es así de sencillo. Yo aquí le voy a dar finalizar, porque yo ya tengo mi medidor instalado. Tengo dos. El de mi casa y el de mi papá. Vamos a ver. Aquí está. Casa, papá. La última lectura del medidor de la casa de mi papá fue ayer, primero de mayo. A las 18.47. Y tiene la batería al 100%. Entonces dice que le queda el 22% de gas. Y a como es su consumo, se supone que el 29 de diciembre se quedaría sin gas. Lo que pasa es que mi papá tiene un calentador solar. Entonces no necesita el gas más que como para emergencias. Y la estufa, entonces pues le dura mucho. El 22% es igual a 66 litros en su tanque. Aquí está el video de cómo instalamos Level Gas en el tanque de mi papá. Es algo muy muy sencillo en realidad. Vean, lo hicimos en menos de dos minutos. Quedó perfectamente instalado en el tanque de gas. Mi papá quedó muy contento. Estoy muy agradecido con mis amigos de Level Gas que me hicieron el favor de enviarme este medidor hasta mi casa. Este medidor no usa Bluetooth y no usa Wi-Fi y tampoco necesita GSM. Es una red Sigfox que es una frecuencia que está disponible en muchísimos países del mundo. Les voy a dejar abajo en la descripción la dirección de Level Gas para que vayan y los busquen. Realmente es una maravilla. No sé, me imagino alguien que tenga restaurantes y que necesite siempre estar al pendiente del gas. Pues con este aparato lo puede hacer. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.